... Esas imágenes muestran como las calles de Kiev, la capital de Ucrania, han vuelto a quedarse vacías. Desde anoche hay un nuevo toque de queda después del ataque de ayer a un centro comercial. Hoy quienes quedan en la ciudad se han recluido en los refugios. También lo ha hecho el equipo de Televisión Española, que está en esa ciudad, Almudena Ariza, y el resto del equipo están a esta hora refugiados en el búnker del hotel porque han vuelto a sonar las alarmas en esa ciudad. Sí, buenas tardes, así es. Estamos en toque de queda desde las 8 de la tarde de ayer y hasta las 7 de la mañana de mañana miércoles. Un toque de queda que implica que no se puede salir a la calle, hay que estar en casa o bien en refugios, como este. Este es efectivamente el refugio de nuestro hotel donde tenemos que estar cuando suenan las sirenas antiaéreas. Estamos viendo cómo está preparado, bueno, pues hay colchones, mantas, alguna lámpara, hay máquinas de café. En este lado incluso estamos viendo también un grupo de velas y hasta tiendas de campaña. Estamos aquí cuando digo suenan las sirenas antiaéreas y la verdad es que esta mañana han sonado varias veces y ha habido fuertes explosiones. Una de ellas, ha explicado el ministro del Interior, ha sido porque una defensa antiaérea habría derribado un misil ruso. Este toque de queda se decreta precisamente por las explosiones que ha habido en los últimos días. Esto en cuanto a la situación en Kiev, en Mariupol, la situación sigue siendo desesperada con decenas de miles de personas atrapadas y en Kharkov, en el noreste del país, dicen las autoridades que hay un millar de viviendas completamente destruidas. El ejército ruso se mueve por la región de Kharkov. Tropas y suministros se trasladan en un gran convoy. En el arcén, los restos de un blindado. No se sabe si ruso o ucraniano. El Ministerio de Defensa de Rusia también distribuye imágenes de sus helicópteros. Vuelan sin oposición en un espacio aéreo dominado por Moscú, que centra su parte de guerra en el Donbass. Ataques y contraataques mantienen el frente estable. En Mariupol continúa el asedio. Así ha quedado el aeropuerto después de un bombardeo ruso, que también dispara sobre la Gran Acería, donde se oculta el batallón Azov, grupo de ideología neonazi, pero legal en Ucrania, e integrado en las fuerzas armadas que dirigen la defensa de la ciudad. Hoy solo habrá tres corredores humanitarios en Mariupol, informa la viceprimera ministra ucraniana. Y en los autobuses no habrá sitio para todos los que quieran escapar. 60.000 personas han salido en tres días con destino a Rostov, Rusia. En el hospital de Mikolaiv, en el Mar Negro, han bajado las camas a los sótanos. Según Kiev, las fuerzas rusas han destruido 10 hospitales en todo el país. Otros, como el de Chernígov, han tenido que suspender tratamientos porque se han quedado sin luz. A esta ciudad al norte de Kiev ha llegado hoy un convoy con ayuda humanitaria y periodistas para contarlo. Zelensky sigue reforzando sus apoyos internacionales, hoy hablado por vídeo en el Parlamento italiano. El presidente ucraniano quiere reunirse con Putin y cree que la guerra terminará con un acuerdo que piensa llevar a referéndum. Si llega a celebrarse, podrían votar estos ciudadanos de Odessa. Dicen que sus refugios están pensados para la guerra del siglo XX. Así que se pasan la mañana de sirenas antiaéreas ante el tablero de ajedrez. Juego de conquista con muertos de madera. Si damos una vuelta por Kiev, lo que vemos en estos días de guerra son calles desiertas, barricadas y en las zonas atacadas, coches calcinados, escombros, cristales rotos. Pero hay otro Kiev en las profundidades, en los refugios, donde la gente se protege de las bombas y muchos ya se han quedado a vivir. Es lo que ha hecho la veintena de miembros de una compañía de teatro independiente, Pro English, la única que hace teatro en inglés en la ciudad. Desde que comenzó la guerra decidieron quedarse en el sótano del teatro. Y ahí permanecen, recibiendo a vecinos y amigos y ensayando las obras, porque la vida, dicen, debe continuar. Más que esto, más que un refugio, es también un refugio emocional. Estas cosas como teatro, música, libros, todo esto mantiene el espíritu. Anabel Soto es actriz, profesora de español y editora de libros, algunos de los cuales aún están en paquetes que protegen las ventanas de este refugio, donde comen, duermen, trabajan y actúan. Ellos dicen que tan importante como las medicinas, como el agua, como la comida, es la cultura. Y por eso en este refugio suena el piano, se hace teatro. Ellos dicen que es la mejor forma de soportar esta guerra. Cómo soportamos nuestro modo de vida, porque arte es mi vida. Y si tenemos arte, la vida continúa. Dicen que aquí apenas se escuchan las bombas ni las sirenas. Afortunadamente, tienen este otro sonido, que les ayuda a olvidar que ahí arriba hay una guerra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!